Entonces, primero, he hecho esta película porque tengo dos hijas. Anita, me han apoyado mucho porque han mirado y mirado y dice ¿Qué piensas de esto y de esto? Entonces, gracias por esto. Mira, que ha hecho todas las imágenes y la sutilidad de estas imágenes. Y sigo su viaje fenomenal en todos los sentidos. Después he encontrado mujeres que me cuentan las historias de mis pacientes, pero también que me han dicho, ok, vamos a decir las cosas que están dentro de nosotras. Porque, por lo menos, es como poner visible el invisible. Es decir, todo lo que sufrimos, el no dicho. Y para mí es la opacción, es justamente la acción que vamos a poner para decir las cosas. Y para, un poquito, este no dicho, que permite al poder instalarse actualmente. Entonces, gracias a Maite. A Emma. A Semia. A Pepi. Con todo este material, hay que ver la Aya. ¿Dónde está la Aya? Aquí. La Aya. Gracias. Con todo este material, hemos visto las 60 horas de películas que teníamos. Y me ha dicho, mira, es un rock movie, esta película. La vamos a hacer como un rock movie. Así es. Y así lo escribimos. Sergi Díez, que no está aquí, nos ha permitido de hacer esta famosa edición. Entonces, gracias a Sergi, que no está aquí. Gracias. Gracias. Después, para hacer una peli, hay que tener música. Entonces, hicimos primero todo el esqueleto de la película, todo el discurso. Y después fue a ver al equipo Los Castos, que están aquí. Lolo, Callejo, David Fernández. Ernesto González, que después de hacer la cumbia, la vamos a llevar para la fiesta de esta noche. Después de esto, bueno, hicimos todo, todo, pero había que pagar esta película, todo este equipo a pagar, lo mirar. Entonces, fue a ver una persona genial. Pero realmente genial, porque para mí, sin esta persona, no existiría la película, porque estaba inútil. Esa persona que ha hecho todos los dibujos, que va sobre internet, que escribe todo lo que no sé hacer yo, pero ella ya lo sabía hacer. Y fue fenomenal y muy estresante su trabajo. Entonces, fue por el confundir y fue todavía aquí. Y fue apoyadora con Quisadora. Como este peli está en diferentes lenguas, me fue a ver la mami. Que está aquí. Gracias. Y después, para hacer todo, me decía, yo no sé hacer la producción, no sé cómo hacer. Entonces, fue a ver el Aids, compacto con su equipo. Ahora sí. Bye. Gracias a vosotros por el apoyo, por pasar en Facebook, para Twitter, para todo esto. Y para que seguimos la lucha, porque para mí es una lucha. Que no debemos olvidar, que debemos luchar para que nuestros niños puedan nacer de una manera correcta. Y que es la sola manera. No podemos esperar que haya el Estado o cualquier persona que nos dice cómo hacer. Hace nosotros, de luchar y de hacer en el cotidiano. Entonces, hoy no podemos hacer un debate grande, porque aquí está, porque la sala a las ocho va a tener otra película. Entonces, proponemos que el primer de noviembre vamos a hacer el estreno de la película, porque aquí es el pre-estreno. Entonces, después vamos a hacer el estreno de la película, el 30 de octubre. Y el primer de noviembre lo vamos a hacer aquí, aquí, de nuevo. Vendr también con Screenly, que es el equipo que nos permite de hacer la pre-venta y tener cinéma. Porque si no, no podemos tener cinéma. Entonces, el primer de noviembre vamos a invitar todas las asociaciones, asociaciones, a hacer un debate y decidir juntos cómo hacer, cómo actuar. Y esto lo vamos a pasar a la película, todo en este mes y el próximo mes también, en España, en Madrid, Sevilla, Salamanca, en el norte de Santander. Yo voy a viajar mucho, alicante y todo esto, van a ver el viaje que vamos a hacer. Pero esto para fomentar en España algo importante, que se habla a la radio, a la televisión, y que esto no se esconde tan este problema, porque tenemos dos a tres personas bebés que nacen por segundo en el mundo. Bueno, gracias a todos. Sobre todo, ahora estamos en el Rodóvar. Hay la comida que ha hecho la hija de Petit, entonces es súper genial, una comida vegana barata. Y hay el grupo de Cocaña y el grupo de los gastos. Y vamos a festejar esto. Hasta pronto. Gracias. 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 Aplausos. Gracias. Aplausos.